Les contamos que se generan las primeras reacciones de varios ediles del Consejo Metropolitano de Quito tras el anuncio del primer mandatario sobre la reducción de los salarios que incluye a los gobiernos seccionales. El anuncio del primer mandatario sobre la reducción del 50% de los salarios incluye también a los gobiernos seccionales. Desde el Consejo Metropolitano de Quito se generan las primeras reacciones. Para el concejal Luis Reina de la Revolución Ciudadana, la decisión del presidente dice tiene intenciones políticas. Aquí hay una intención de un mensaje político y de querer decir que la pobreza, la crisis es porque hay un Estado grande. Aunque se muestra crítico a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, está de acuerdo con el aporte de un porcentaje de su salario para la emergencia sanitaria. Yo la solución es democratizar las representaciones. Tengo problemas, yo puedo aportar con el 50% de mi sueldo. Por su parte, el concejal de Creo, Eduardo del Pozo, considera que es necesario que todos pongan el hombro por la situación, pero advierte que no hay claridad para adoptar la decisión a la lógica municipal. Ver efectivamente cómo está el texto, pero nosotros tenemos total predisposición. Sobre cuál será el trámite dentro del Consejo, el Edir señala que el alcalde deberá convocar a una sesión, ya que se habla de excepciones como las entidades que están de frente en la emergencia. Y evidentemente requieren aquel reconocimiento muy meritorio. Estoy manifestando cuánto se refiere a Agencia Metropolitana de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito, Secretaría de Gobernabilidad. La concejala de la izquierda democrática, Analia Ledesma, está de acuerdo con este aporte. Sin embargo, manifiesta su preocupación por las acciones que está tomando el Ejecutivo frente a la emergencia sanitaria. Es una forma de mitigar la crisis. Esas contribuciones nos ayudan a paliar la crisis, ciertamente, pero no son la solución al problema. Espera que en la sesión de este martes el tema sea tratado en el seno del Consejo. Bueno, el alcalde puede, a través de una resolución, simplemente disminuir el sueldo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, actualmente gana 5.500 dólares. Con la reducción pasaría a 2.750 dólares, mientras que los concejales perciben 2.500 dólares y estarían ganando 1.250 dólares. Informó Pris y la cadena.